Para conseguir la nueva evolución del Mega Caballero completamente gratis, necesitamos por lo menos conseguir 55 coronas diarias. Así que por eso en este video les traigo los mejores modos de juego en donde podemos farmear muchísimas coronas en poco tiempo. Si a ustedes se les da bien algún otro modo de juego que no aparece en este video, pues déjenmelo acá abajo en los comentarios para así ayudar a más gente. Y si quieren estar enterados de las últimas noticias o consejos acerca de Clash Royale, pues no se les olvide suscribirse a este canal y activar la campanita. Y el primer modo que les recomiendo jugar si quieren conseguir bastantes coronas en poco tiempo es en competitivo, pero ojo porque no en cualquier liga. Entre más abajo estemos muchísimo mejor, por ejemplo yo estoy en liga 4 y acá todavía podemos conseguir a gente que no sabe jugar mucho. Es por eso que es más fácil poder conseguir coronas porque la gente no es tan buena defendiendo ni tampoco atacando, así que es más fácil que ganes y que consigas más de 4 coronas. Ya de liga 6 para arriba la gente ya sabe un poquito más de Clash Royale, ya sabe hacer mejores combos, sabe defender mejor las cartas. Así que por eso yo solamente les recomiendo este modo para poder farmear coronas si en caso están en liga 4 o menos. El camino de trofeos no se los recomiendo porque aquí va a variar muchísimo la gente. Hay personas bastante malas jugando en cualquier arena, pero también hay gente bastante buena que aparte puede sacarnos nivel. Así que para no gastar mucho tiempo y no saber más que todo qué clase de gente nos va a ir saliendo, pues este modo no se los recomiendo mucho. Los siguientes modos de juego en donde podemos farmear muchísimas coronas es acá en la pestaña de eventos. Y es que esta semana tenemos desafíos bastante interesantes, pero no son en los que más coronas vamos a poder farmear. Solamente se los menciono por si alguno de ustedes tiene el Pass Royale comparado, ya que obviamente si perdemos no importa porque podemos volver a empezar estos desafíos completamente gratis. En donde sí vamos a poder farmear bastantes coronas es en este modo uno contra uno en batalla amistosa. Y es que acá matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado podemos ir consiguiendo coronas porque vamos a ir ganando y por otro lado también van a ir dándonos fichas de temporada que podemos ir utilizando acá en esta tienda de temporada que se va a ir actualizando cada fin de mes. Ahora, ¿por qué en este modo de uno contra uno es en donde más coronas podemos farmear? Pues bueno, como la misma palabra lo dice, son partidas amistosas, así que la gente a la mínima que tiene de perder la partida se va, se rinde. No sé por qué, obviamente como saben que son partidas amistosas y si ganan no pasa nada y si pierden pues tampoco pasa nada, pues tranquilamente ellos abandonan la partida. Así que por eso yo les recomiendo bastante este modo, la partida clásica de uno contra uno porque la gente abandona las partidas a diestra y siniestra. De verdad que no entiendo mucho, pero qué bueno que la gente abandona las partidas porque así es muchísimo más fácil poder agarrar más coronas, ¿no? Ahora, el mazo que me ha estado a mí funcionando bastante para que la gente abandone las partidas pues es este mazo de acá. Es cierto, es un mazo un poco rata podríamos llamarlo, pero quiera que no requiere cierto tipo de skill. Y es que hay que saber cuándo empezar con chispitas desde atrás o saber cuándo empezar con un duende gigante desde atrás. Pero bueno, lo importante es que este mazo funciona a la perfección, pero no es el único mazo que les puede funcionar. Recuerden que como estamos jugando en partidas amistosas, lo importante acá no es el mazo que llevemos, sino que lo que más importa es cómo jugamos ese mazo. Yo les recomiendo que si no son tan buenos jugando con mazos beatdown, que son estos pesados, con golem, gigante eléctrico, gigante duende, gigante normal con doble príncipe. Así, mazos pesados que te hacen ganar tres coronas si es que no los defendes bien. Pues te vayas a la segura y juegues con tu mazo normal, con el que juegas copas, con el que juegas competitivo o con el que mejor se te dé jugar. Les digo esto porque obviamente queremos farmear la mayor cantidad de coronas durante el día. Así que por eso les digo que el mazo con el que ustedes se sientan cómodos, pues es con el mazo que van a jugar acá en estas partidas clásicas de uno contra uno. Ahora, el siguiente modo que también les recomiendo es este del viaje de la reina duende. Pero, atentos porque aquí también hago un paréntesis, no les recomiendo si están también en arenas muy altas. Si ustedes son de las personas de que no han jugado mucho este evento, que conozco a bastantes personas. Por ejemplo, en mi clan hay como 15 personas que todavía están, creo yo, que en mil copas. Ahora, sí les vendría bastante bien jugar en esas arenas porque la gente que está acá en mil copas o incluso menos, de verdad que es bastante manca. No sé si el juego les empareja con bots, pero de verdad que si ustedes están, por ejemplo, en minas de oro todavía, pues la gente que les va a tocar va a ser bastante, bastante mala. Y casi que tienen aseguradas las seis coronas por partida. El mazo que estoy utilizando yo en este modo es este de acá, también lleva chispitas con mi caballero. Y también me ha llevado este otro con reclutas que también funciona bastante bien. Ahora, el modo que para nada les aconsejo jugar si es que quieren conseguir coronas en poco tiempo son las guerras de clanes. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que en las guerras de clanes la mayoría de gente que las juega tienen todas sus cartas al 15 y son nivel 15. Si ustedes son nivel 10, 11, 12, obviamente les va a tocar contra una persona, contra un rival que tiene su mazo al nivel 15. Y es más probable de que pierdan la partida. Así que por eso no les recomiendo para nada este modo si es que quieren farmear coronas porque el matchmaking de las guerras de clanes es que no sirve, la verdad. Pero bueno, para que vean cómo es jugar una partida clásica en uno contra uno, pues voy a darle una partida para que vean qué tal es el nivel acá. Bueno, me toca contra Cave. Es un chino. Y a ver, los chinos siempre tienen su grado de dificultad, ¿no? A mí me han tocado chinos que son bastante buenos y de copas bajas. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que la gente que juega batallas amistosas, por lo regular no tienen tantas copas y por ende son un poco malas, ¿no? Y bueno, este cuatío de acá no me va a tirar nada, así que voy a empezar yo con un chispitas desde atrás del todo. Y a ver, si no va a jugar, a mí me sirve, ¿eh? Bueno, se cancela todo. Este, aquí lo que va a tocar. Llevo la Night Witch, la Night Witch, digo yo, la Mother Witch, porque hay bastante gente que lleva el... Buena descarga. Hay bastante gente, como les mencionaba, que lleva el mazo de... Espérenme, que se me venga el nombre. Bueno, empezamos re bien la partida. Les decía que llevan el mazo de Lockbait, ese mero. Entonces, obviamente, para generar más ataque, más presión, llevo la Mother Witch para generar más puerquitos. Y así, pues, que su ataque se convierta en mi ataque, ¿no? Tampoco este... Bueno... Buena descarga acá, bastante buena por mi parte. Bueno, por su parte, mejor dicho. Bueno, bueno, este, vamos a defender mejor, por favor. Vamos aprendiendo a defender, porfa. A atacar, mejor dicho. Este... ¿Cómo se llama? Se defiende solo. No voy a gastar nada. Voy a tener acá esbirritos. Los esqueletos es para su... ¡Ah, bueno! Aok. Si le tiro esto acá... No se lo espera, ¿verdad? Perfecto. Bien, bien, bien. Aparte, le empezamos a hacer un poquito de daño. Perfecto. Traca, traca. Voy a tenerle acá el mini P.E.K.K.A. Para que se muera más rápido este cuatillo. Aquí la Mother Witch. Podría tener acá esto y acá esto, ¿saben? Esto por aquí, esto por acá. Tranquilamente. Frescazo. Frescazo. Unas flechurrias aquí, muchachos. Y ya está, hombre. Tampoco hay que hacer mucho. Este... Tenemos acá los esqueletongos. No me hace torre. Este... Bueno, con 10 segundos que me hubieran dado, eso eran 6 coronas. Y es porque defendí mal. Malísimo. Si no, si hubiera ganado con 3 coronas. Pero bueno, en este caso, me llevo 4 coronas, que no está para nada mal. Bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario, como siempre, los debo acá abajo. Yo me despido mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.